La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia También cambia el centro del mundo Y el centro del mundo se hace plural Yo digo que el centro del mundo Va cambiando según el ismo De cada momento El ismo de las vanguardias El racionalismo El futurismo del siglo XX Sitúa la ciencia En el centro de todas las cosas El futurismo Lo sitúa en la técnica La técnica es el centro El arte y la literatura social Lo que sitúan en el centro del mundo Es el estado La abstracción El vacío El vacío material Y el surrealismo situaba El mundo onírico Los sueños Incluso hay un surrealista Que dijo que el centro del mundo Era la estación de Perpiñán Bueno Y luego el expresionismo La amargura Etcétera ¿No? El caso es que todo esto duró Se hicieron bastante lío La intolerancia Y la represión De los regímenes Intolerantes Totalitarios Del siglo XX Pues machacaron Toda la creación artística Y las ideologías Fueron tomadas como Digamos Como directrices De la creación artística Pasamos a América Entonces Con el postmodern Con Yo que sé Tom Wolfe Por ejemplo Que dijo que nadie Ya nadie tenía que temer Al Bauhaus feroz Y dijo que Los izquierdosos europeos Que habían llegado allí No eran Ni tan altos Ni tan rubios Como los campeones De Wall Street Y este era El nuevo cambio del mundo Ahí estaba la posverdad Del arte pop Para demostrar Cuál era el verdadero El verdadero valor del arte El verdadero valor del arte Era el dólar Dólar Y Andy Warhol Y otros gafapastas Pues Bailaron Al son Del dólar Y al son De una música Que nadie sabe Que música era Y hicieron fotocopias De De la De la Mona Lisa Y pintaron Les colorearon ¿No? Y dibujaron Pintaron un dólar Y esto era la posverdad Y el fin de las ideologías Bueno En fin Yo para acabar Quiero decir que No sé Creo que Han pasado ya casi dos décadas Del cambio de milenio Yo veo ahí Un campo helado Una penuria Y una exigüedad creativa Que a mí por lo menos Me producen Escalofríos Es un vacío Y tal como O sea Yo pienso Que nos esperan 700 años De miseria creativa Y de desolación Artística Y social Y ya está Muchas gracias No, porque es que Bueno, sí Bueno, muy bien Muchas gracias De nada Gracias